hola qué tal te doy la bienvenida a este curso para aprender a tocar el tambor de lengüetas o steel tongue drum un instrumento maravilloso y ya tenía ganas de grabar un curso pues para enseñarte a tocarlo durante una serie de vídeos te voy a estar explicando ejercicios técnica acordes cómo hacer melodías etcétera etcétera lo que no te voy a explicar es a tocar canciones que están en las partituras porque te coges la partitura y ya lo tocas no tengo nada que enseñarte ahí yo lo que quiero es enseñarte a sin partitura y sin nada que puedas desarrollar melodías que puedas hacer composiciones tuyas y sepas lo que estás haciendo y tengas buena técnica y comprensión de lo que sucede aquí eso quiero que aprendas ok y antes de empezar pues ya sabes este curso es gratuito lo puedes lo tienes en youtube totalmente gratis para ti y si quieres hacer alguna aportación pues te dejo el enlace de paypal o de vizum por si tú crees que te puede aportar algo pues adelante yo estaré encantado de recibir pues agradecimientos de esta manera y ahora sin más vamos a las clases del curso para aprender a tocar tongue drum adelante